Bueno, vamos a meternos en el mundo animal, si les parece, para hablar de su salud, ¿sí? Por eso, como de costumbre, bueno, no es como de costumbre en realidad, porque los lunes suele estar como de costumbre. Invertimos. Invertimos, exactamente. Ayer estuvimos con el ingeniero Scrimini. Hoy estamos con el doctor Eduardo Peralta, médico veterinario, para que nos cuente sobre la salud animal. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a hablar sobre el reino animal. Sobre el reino animal vamos a hablar hoy. Bien, perfecto. Sí, sí, claro, claro. El reino animal vamos a hablar hoy. Exactamente, sí, sí. El reino animal. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo nos trata el día? ¿El calor? Hasta aquí, por acá, tranquilo, te aviso, ¿no? No sé, vos por ese lado. Hace calor, ¿no? ¿Dónde estás, a todo esto? Estamos bien, estamos bien. Vamos, es aguantable. Bueno, ¿qué tema nos va a convocar en el día de hoy, Eduardo? Hoy vamos a hablar un poco sobre los parásitos. Ajá. Las parasitosis y cada cuanto hay que desparasitar a nuestra mascota. Es muy importante saber que la desparasitación a partir del año de edad se hace cuatro veces al año y eso muchos no lo tienen en cuenta y estamos errando con la desparasitación y puede traer graves consecuencias en la salud de nuestras mascotas y en la salud de nuestros niños, si tenemos niños en las casas. Entonces, es muy importante saber el plan y esquema de desparasitación de las mascotas. Cuando una mascota llega de cachorrito, es muy importante saber que a los 15 días de vida de la mascota tenemos que desparasitarlo por primera vez. Entonces, a los 30 días, o sea, 15 días posteriores, repetirle y cada vacunita le vamos a hacer un refuerzo de desparasitación. Esto es muy importante ya que muchos parásitos se transmiten a través de la lactógena, o sea, la mamá le pasa a través de la leche a los pellitos, los parásitos, y ellos ya están contaminados con los parásitos de la mamá. Entonces, es muy importante hacer la desparasitación. Muchos de estos parásitos a veces pueden ser zoonosis, pueden pasar hacia los niños, pueden contaminar, o sea, pueden contaminar a los niños. Entonces, esto es algo sobre la salud pública muy importante y que a veces no lo tenemos en cuenta. Y bueno, al año, ya cuando cumplimos el año, la desparasitación la usemos cada tres meses. O sea, cuatro veces al año y es muy importante siempre tener el carnet de vacunación que nos indique cuándo ha sido desparasitado y con qué ha sido desparasitado. Bien, y si no, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Qué es lo que podemos ver en nuestros animales si no cumplimos con este calendario? Y bueno, vamos a ver que el animalito empieza con el pelo opaco, deslúcido, no sé si va a ver, insulto el pelo, feo. Incluso empiezan a allastrarse con la colita, eso se llama crin, en el piso, es porque los parásitos le hacen picar la zona perianal. Y bueno, esto hace que empiece el animal a descender de peso y puede traer grandes consecuencias en la mascota. Bien, mira, ¿y esto se da solamente en perros o, digo, los parásitos se dan también en otros animales domésticos? No, se dan en todos los animales domésticos. Es muy importante desparasitar siempre todos los animalitos que tengamos en la casa. Los gatos también, es muy importante hacer la desparasitación. Más que los gatos, también andan por todos lados, por los techos, ellos suelen andar más que los perritos. Tal vez los perritos solamente los saquemos al parque, pero en cambio los gatos son más de ir de un lugar a otro, entonces ahí se pueden encontrar parásitos. Así que los gatos es muy, muy importante la desparasitación. Y siempre que tengamos 5 o 6 animales en la casa, recordar desparasitarlo a todos juntos. No nos sirve desparasitarlo a uno y a los otros no. ¿Por qué? Porque estos otros lo van a contagiar al que ha sido desparasitado. Bien, ¿y qué forma tenemos para desparasitar? ¿A través de pastillitas, inspecciones? ¿Cómo es? Exactamente. Bueno, cuando son cachoyitos, arrancamos a la desparasitación con gotitas. Gotitas o carave, por el peso del animal. A medida que el animalito va creciendo, ya empezamos a desparasitarlo con comprimidos, que generalmente se da a uno cada diez kilos, entonces se necesita pesar el animal. Y bueno, en este caso vamos a ver cuántos kilos necesita y cuántas pastillitas necesita para poder desparasitarlo. Y eso siempre, bueno, es importante consultarlo con el veterinario, en este sentido, tener un seguimiento, igual que la vacunación, la desparasitación. Es muy importante tener un seguimiento, un chequeo y una carpeta médica en cada veterinario que esté nuestro animalito. Que el veterinario se encargue de tener una carpeta para que podamos seguir la salud cada vez que ha sido internado, cada vez que ha estado enfermo. Seguir en la carpeta esto para poder llevar un plan de salud para toda la vida de la mascota. Esto es muy importante y a veces no lo tenemos en cuenta. Entonces, llegar y pedir a su veterinario de cabecera que le haga una ficha de la mascota y que es cliente de la veterinaria, ¿verdad? A ver, ahí, digamos, cada uno tiene que tener su propio carnet. Y en el carnet también debe figurar este, digo, cada desparasitación, las vacunas anuales y demás, tiene que tener o figurar en el carnet, ¿no? Exactamente, en cada carnet de cada animalito va a figurar. El día de vacunación, cuándo le toque el refuerzo y cuándo ha sido la última desparasitación y con qué droga la mujer ha hecho y cuánto pesaba el animal. Entonces, hacemos un seguimiento también del peso y de cómo viene evolucionando el animalito. Más cuando son cachorros. Y es muy importante también cuando tengamos que hacer un viaje de vacaciones, por ejemplo. Necesitamos salir de vacaciones, llevarlo a nuestra mascota. Necesitamos tener el carnet de vacunación al día, con todas las vacunas y las desparasitaciones al día. Si no, no vamos a poder salir a ningún lado. El pase sanitario de las mascotas. Claro, sería. Exactamente. Muy bien. Claro, las mascotas también tienen que tener su pase sanitario. Y en este sentido, bueno, también hacer hincapié en el tema de que las mascotas pueden contagiar y sobre todo a los más pequeños de la familia. Exactamente. Esto no es muy frecuente, no es para alarmarse, pero puede suceder. Entonces, es muy importante también para la salud pública, para el bienestar, no tanto de nuestro animal como de la familia, tenerlo siempre con el plan sanitario completo. Y bueno, en el caso que decidamos tener una mascota, como siempre les digo, llévalo, lo primero que hagan, llévalo al veterinario, que los vea, los chequee y los desparasita al animal. Bien, perfecto. Muy bien. Tema parásitos entonces, el día de hoy con el doctor Eduardo Peralta. Doctor, bueno, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes y bueno, hasta el lunes próximo. Que tenga una buena semana. Bien, el doctor Eduardo Peralta, sí, hablándonos de la salud de nuestras mascotas, como todas las semanas, y en este caso, hablando de la importancia para nuestras mascotas, el control fundamentalmente de la salud desde edad temprana, ¿no? Así es, tema parásitos, a tenerlo en cuenta. La vacunación es importante, pero en este sentido, bueno, si queremos tener bien a nuestros animales, por supuesto, esta tenencia responsable es importantísima. Hay que cumplir también con la desparasitación. Vamos a compartir un poquito de música, ¿les parece? Sí, vamos a seguir poniendo un poquito más de onda, así en la mañana, ya 9 y 20 casi de la mañana, y seguimos con el pulso.